¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más, desde el canal 19 Cinevisión para el Mundo, que te trae tu programa este, Energía y Economía, la Universidad de la Energía, quien te habla, el doctor Nico Medici, tu consultor experto, quien te puede ayudar con tus problemas energéticos. Y vamos a hablar de energía hoy. Hay casos que se están dando en el mundo. Sé que algunos de ustedes han escuchado la noticia o han visto de que en Canadá, al oeste de Estados Unidos, de parte de Europa, condiciones extremas, temperatura, sequía, inundaciones. ¿Por qué eso? ¿Qué influye los gases de efecto invernadero? ¿En qué influye el cambio climático en todas esas cosas? ¿Qué tiene que ver eso con energía o los combustibles que se utilizan para energía o fuentes de energía? ¿En qué ayudan las energías renovables? Entonces, sobre esos tópicos es que vamos a hablar en el programa de hoy. Así que te invitamos a que te mantengas atento o atenta. Bien, iniciando con lo siguiente. En Canadá se ha registrado una temperatura histórica para ese país, ¿verdad que sí? Y de la más alta también a nivel mundial, 49.6 grados centígrados. Una temperatura alta, considerando principalmente que Canadá es un país frío. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ellos se han sorprendido y también la comunidad científica se ha sorprendido con ese dato histórico. Pero, en la parte oeste de Estados Unidos, que es Los Ángeles, Los Ángeles de California, ahora está en esa parte oeste, también se están dando situaciones de incendios. Y en otros estados que están en la parte oeste, de ahí de Estados Unidos, también se están dando temas de temperatura fuera de lo normal. También se están dando situaciones de sequía extrema en otros lugares también del mundo o inundaciones. Es decir, muchas noticias nos hablan de eso y nos invitan a que tomemos conciencia. Pero, ¿cómo así que tomemos conciencia? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? ¿Verdad que sí? Ah, pues mira, el efecto invernadero, el cambio climático que se habla, tiene incidencia en esos detalles. ¿Cómo así? Ah, mira, la Tierra, nuestro planeta, tiene una temperatura promedio, ¿verdad? O sea, tomando las temperaturas de las diferentes partes del mundo, se toma un promedio, bien, se suman y se dividen. Promedio, como he visto en matemáticas en el colegio. La temperatura mundial, el promedio es 14 o 15 grados. Entonces, aunque tú aquí en Dominicana sientas, alta temperatura, sientas calor, pero entonces en Alaska sienten frío. Bien, en el polo sur sienten frío. Entonces, aunque en el desierto del Sahara, o Sahara, temperaturas altas, pero también en Groenlandia hay temperatura baja. Y en el polo norte, entonces, tomando en cuenta esas diferentes temperaturas, diferentes partes del mundo, se hace un promedio. Y de ahí se establece la temperatura promedio mundial, 14 o 15 grados. Desde hace un tiempo, se ha venido haciendo énfasis y llamando la atención, ¿verdad? A las personas y a las autoridades, a la comunidad científica, de que no debe esa temperatura promedio aumentar cierto nivel. Bien, ¿por qué? Porque aumentar esa temperatura promedio significa un desequilibrio en las condiciones del planeta. Ya sean temperaturas extremas en algunos sitios, altas, pero también bajas. Grandes cantidades de inundaciones, de lluvia en algunos sitios y temporadas, pero también sequía en algunos sitios y temporadas también. Bien, además, se suman las sequías. Bien, me imagino que en algún momento ha escuchado, ya sea en la escuela o en la noticia, en la red también, que la temperatura que se hace énfasis de que no debemos superar es los 1.5 grados centígrados. ¿De acuerdo? Pero que estamos cerca de ese límite. De hecho, hay proyecciones que si seguimos así, todavía no se toman las decisiones que hay que tomar, llegaremos a 2 grados de diferencia. Eso es que la temperatura suba, la promedio mundial, de 15 a 16.5 o a 17. Eso trae consecuencias catastróficas, porque son cambios bruscos, por así decirlo, que se van generando en diferentes partes. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Diría uno. Bueno, esa temperatura promedio mundial se ve influenciada por las acciones que nosotros llevamos a cabo en los diferentes países que vivamos, por poner tu caso. La deforestación incide en eso. ¿Cómo se la deforestación? Primero, la deforestación es cortar árboles. Bien, incide en eso porque, bueno, los árboles absorben CO2. Mira cómo estamos repasando biología ahora. Absorben el CO2 que está en la atmósfera y devuelven O2, oxígeno. Recuerda, CO2, dióxido de carbono, anídeo carbónico. Entonces, que nosotros lo botamos, lo exhalamos cuando respiramos. Entonces, cuando inhalamos, introducimos oxígeno a nuestro cuerpo, a los pulmones. Pero cuando exhalamos, que botamos, ¿verdad? Ahí va CO2, dióxido de carbono, en nuestra respiración. Entonces, y en la atmósfera también hay CO2. Te voy a decir otras fuentes de cómo llega el CO2 también a la atmósfera. Entonces, ese CO2, los árboles, lo usan junto con la radiación solar para producir sus alimentos, los árboles, para producir la fotosíntesis. Entonces, al tomar CO2, los árboles botan O2, oxígeno, por las hojas. ¿De acuerdo? Ya te dije una forma. Nosotros, al respirar, botamos CO2. Pero ese no es el que está afectando. Ah, ¿cómo así que está afectando? Ah, sí, te voy a decir en qué influye el CO2 en la atmósfera. Y ahí te voy a hablar efecto invernadero. Así que, vamos por paso. Y de ahí vamos a llegar al calentamiento global. Probamos por paso, ¿verdad? Ahora, el CO2, ¿cómo más llega a la atmósfera? O llega a la atmósfera cuando se descompone materia orgánica. ¿Cómo así materia orgánica? O cuando se descompone comida, basura, restos de organismos vivos, o sea, animales que se mueren, ¿verdad que sí? O las heces, materia fecal de los animales y también de los seres humanos, lo único que nosotros va a cierto tratamiento. Entonces, toda esa descomposición de materia orgánica genera otro gas que se conoce como metano, que lo voy a mencionar otra vez más adelante. Pero también, en la quema de combustible, se da el CO2. Entonces, cuando se quema un combustible, no importa el que sea, gasolina, GLP, el que tú utilizas ahí en tu cocina para cocinar, gas natural, gasoil, los diferentes tipos de derivados de otros derivados del petróleo, como Bunker C, Fuel Oil, Número 2, Número 6, cuando se quema un combustible, se genera también CO2. Entonces, nosotros, los seres humanos, hemos quemado mucho combustible de un tiempo para acá. Bien, principalmente, 1900 y tanto, 1920, 1950, para acá, hemos quemado mucho combustible en comparación a antes de esa fecha, que cuando empezó la revolución industrial, antes de 1900, allá en Francia, que empezó a, y se descubrió el tema del petróleo, y empezó la fiebre del oro negro. Entonces, esa gran cantidad de combustible, el combustible es una fuente de energía. Bien, esa cantidad de quema de combustible lleva a la atmósfera, emite, ¿verdad?, a la atmósfera, grandes cantidades de CO2. Y el CO2 no se desaparece. El CO2 se va acumulando en la atmósfera, se va acumulando, se va acumulando la atmósfera, el aire que tenemos que nos rodea, y que es la capa que protege o que envuelve la Tierra, esa masa de aire, que nosotros llamamos aire, uno de esos componentes, el CO2. Claro que el mayor es nitrógeno, le sigue oxígeno, pero también tiene CO2, que es el que genera gran parte del efecto invernadero, que tú lo vas a decir más adelante, el concepto. Pero no es solo el CO2, pero seguimos con el CO2, porque es el que más se emite, el que más se produce con la quema de los combustibles, mayor cantidad. Pero el combustible se quema o se utiliza ya sea en tu casa para cocinar, ¿verdad? O ya sea en industrias para generar energía eléctrica. Muy importante en la actualidad la energía eléctrica. Imagínense ahora un mundo sin energía eléctrica. De hecho, tanto así que los países, un punto que tome en cuenta para medir su desarrollo es el consumo de energía eléctrica. Hubo un tiempo que era la gasolina que utilizaba, el consumo de gasolina. De hecho, hubo un tiempo también que se tomó en cuenta en la evaluación para el desarrollo de un país el uso de ácido sulfúrico. Pero bueno, ahora, hoy, uno de esos parámetros es el uso de la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica por países. Mientras más desarrollo de un país, más consumo, más demanda tiene de energía eléctrica. Entonces, en esa producción, en esa generación de energía eléctrica que tanto necesitamos, ¿verdad? Y que es difícil concebir en un mundo actual sin, es difícil concebir un mundo actual sin esa energía eléctrica. Entonces, se está quemando grandes cantidades de combustible para generar esa energía eléctrica. Y de ahí viene el énfasis, entonces, de la energía renovable, que también te voy a decir en lo adelante, cómo ayuda. ¿de acuerdo? Entonces, los combustibles, ¿verdad?, que utilizan nuestros vehículos, ¿sí?, el vehículo que tú tienes en casa o el transporte público, el, bueno, uno se transporta, se desenvuelve, ¿verdad?, para trasladarse de un lugar a otro. Los combustibles son quemados por esos vehículos, ya sean de gasolina o de gasolina, que son los más comunes. Pero también están vehículos de gas natural y de GLP. Aquí en Dominicana se utiliza mucho el GLP. Entonces, los vehículos lo adaptan. Ya ha ido ganando el terreno el gas natural. Es cierto, el GLP y el gas natural son menos contaminantes que la gasolina y que el gasoil. ¿Por qué? Porque cuando se queman, emiten, se generan menor cantidad de gases de efecto invernadero que los demás. Y por eso es que dicen algunos comercial que el gas natural es más limpio. No es que es limpio, es que es más limpio en comparación con el gasoil y la gasolina, ¿de acuerdo? El GLP también es más limpio, pero que el gasoil y la gasolina. Dentro de esos combustibles, que se llaman combustibles fósiles, el GLP y el gas natural son más limpios que los demás. Pero también está dentro de los combustibles fósiles y ya que lo mencioné, el carbón. En muchos sitios aquí en Dominicana en el campo utilizaba el carbón para cocinar. De hecho, en algún momento de mi vida utilizamos carbón en casa para cocinar con los anafes. Pero ya cada vez veo menos carbón en viviendas. Tal vez fue porque me mudé de donde vivía originalmente. Pero sigo un saludo allá a mi barrio Obra Pública. Yo soy de Salcarrizo y vivo allá en No Me He Mudado. Entonces, el carbón se usa en grandes cantidades en centrales de generación de energía eléctrica. Entonces, se usa lo que te mencioné anteriormente, el gas natural, también es central de generación de energía eléctrica y se usa carbón. Entonces, el carbón es el combustible más contaminante dentro del combustible fósil. Entonces, está el carbón, el gas natural y otro derivado de petróleo. Esos combustibles cuando se queman, como te he ido comentando, generan, emiten, llevan a la atmósfera esos gases que se van acumulando porque la dinámica química de la atmósfera tiene su tiempo. algunos gases se van descomponiendo por la luz ultravioleta, otros gases se fugan en cierto periodo al espacio exterior y otros gases se van utilizando, como te comentaba, por nosotros o por los árboles que van utilizando CO2 de la atmósfera. Pero, si se emite, si se vierte, si se echa, por así decirlo, más que la atmósfera puede manejar, puede depurar, entonces se va concentrando, esos gases se van concentrando, se van acumulando, se van acumulando. ¿Y qué pasa cuando se van acumulando? Oh, mira, ¿cómo funciona la atmósfera? Entre muchas otras cosas en cuanto a mantener la temperatura. Si no hubiera atmósfera en nuestro planeta, el planeta fuera frío, si no tuviéramos esta temperatura que tenemos, aunque en algunos países son más fríos, ¿verdad? Pero esta temperatura adecuada para la vida no la tuviéramos si no hubiera atmósfera. ¿Por qué? Ah, porque la radiación que llega del sol, una parte, los gases de la atmósfera la absorben, otra parte llega a la tierra, pero la tierra devuelve una parte de nuevo a la atmósfera y la atmósfera la retiene y otra la devuelve de nuevo al espacio. Mientras mayor cantidad de gases hay, mayor cantidad de radiación, de calor se va quedando aquí en la tierra. Bien, entonces, mientras mayor cantidad de calor se va quedando en la tierra, la temperatura nuestra va a ir subiendo. No te vayas, que ahí te voy a decir qué tiene que ver con el efecto invernadero. Vamos a la pausa. ¡Gracias!